El empleo no es lo suyo. Lo suyo es el Valle de los Caídos, la memoria histórica, el acercamiento de presos, las embajadas catalanas, todas esas cuestiones que dan titulares y que dan fotos. Lo que es el empleo, las pensiones, los autónomos, su vida de salario, eso no es lo suyo. Dejaron casi 6 millones de parados y se han encontrado la mitad. Hagan lo mismo cuando salgan de este gobierno. Y aprendan de sus errores, que fueron muchos y los pagamos todos. Y esta vez, por favor, no dejen a España en la ruina. Y lo tiene muy fácil, señora ministra, lo tiene muy fácil. Siga por el camino del empleo que ha marcado el Partido Popular y la señora Báñez. Ya se han dado cuenta que es que además funciona. Pero es que van de chapuza en chapuza. Ahora han recuperado a la Secretaría de Estado de Empleo, que se la habían cargado de un plumazo. Y lo peor es la vuelta al pasado. Es decir, han puesto ustedes al frente a los secretarios de Estado, que en su momento congelaron las pensiones, dejaron en déficit la seguridad social y anunciaron papeles para todos. Llevan ustedes años diciendo que van a derogar la reforma laboral del Partido Popular, que es la que ha permitido que España lidere la creación de empleo en Europa, en lugar de liderar el paro, que es lo que ocurría antes. Les recuerdo que 1.500 personas todos los días se iban al desempleo con ustedes. Fueron letales. Ahí está nuestro legado. Cerca de 19 millones de ocupados. Casi 3 millones más que antes. Casi 4 millones de ocupados.